Que es quien nos convoca hoy acá, en esta fiesta tan hermosa, tan fraterna, tan cálida, tan familiar, que es un amigo mío de toda la vida, lo conozco hace más de 20 años, es una persona excepcional, es un hombre de lucha, de coraje, es valiente, es un buen amigo, un buen gestor, un amigo de ustedes, me refiero al mero Aguirre. Sé, sabemos todas las cosas que faltan, pero también sé y saben todos las cosas que hemos hecho, hemos llenado de derechos al pueblo de Misiones, nosotros y el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Y necesito hacer esa mención, porque estamos ante las famosas PASO, y no es solamente que es importante que queremos que nuestro querido gobernador Maurice Clos sea diputado nacional, sino que también aspiramos a que sea quien va a continuar este proyecto nacional, Daniel Obando Sioni, presidente de la República Argentina. Nos estamos votando el 9 de agosto solamente a un candidato porque es de nuestro espacio, por lo que es más canudo, es en defensa propia de los derechos que tanto nos costó a los argentinos y a los misioneros conquistar. Y van a aparecer los campos de sirena de bajar impuestos y esas cosas. y lo digo con toda claridad la política fiscal de Misiones es sacar a lo que más tienen pagar a lo que menos tienen no se toca porque a ustedes es plata de la gente es dinero del pueblo y que no vengan Macri y sus discípulos de Macri acá a querer robarnos un centavo de lo que conseguimos con nuestro esfuerzo bueno gente, hay que pelearla y votar 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 por cierto prepara un clave